La Iglesia de la Comunidad La Escritura El movimiento de la Iglesia de Jesucristo Por eso, las personas siempre dicen, que Jesucristo es el único einen o que el Buda es el único ahora. De cierta manera es cierto, pero de cierta manera no lo es. De otra manera, Jesús nunca nos hubiera dicho que todo lo que yo puedo hacer, ustedes lo podrán hacer y aún más. Como el Buda o Jesús, fuimos famosos, pero pudimos aspirar a ser realizado Dios y a ser de ayuda a nosotros mismos y a quien sea que estemos en contacto. Y a ayudarnos a nosotros mismos y a ayudar a todas las personas que se nos acercan. Así que el objetivo de practicar cualquier método o de trabajar en cualquier camino de todo es de nosotras, de nosotras, de nosotras, de nosotras, de nosotras. No es que queramos ser como Jesús o como Buda. Porque cuando Dios quiere que nosotros seamos el elegido, ni siquiera podemos rehusarnos. Lo seremos, lo queramos o no. No los estoy asustando. Es cierto y no tengo otra experiencia más que mi propia experiencia. Y también puedo decirles que estar en la posición de Jesús o de Buda no es muy divertido tampoco. Así es que está bien no querer ser el uno. Así es que está bien no querer ser el uno. ¿Por qué es que el único hijo de Dios, como Jesús, tuvo que sufrir, tuvo que soportar la cruz? O ¿Por qué una persona como Buda, tuvo que sufrir tantas incomprensiones y tantos ataques durante su vida como le sucedió a él? Es en parte debido a la ignorancia de las masas del pueblo. Es en parte también porque el cuerpo del Maestro debe soportar parte del karma de sus discípulos. Y se debe también a que el cuerpo del Maestro debe soportar parte del karma de sus discípulos. Pero el Maestro puede hacer eso únicamente cuando el Maestro permanece en el cuerpo físico, está aún en el cuerpo físico. Por eso fue necesario que Jesús viniera a la tierra a sufrir por las personas de su tiempo y soportar la cruz. Yo solo tengo una cruz como la que tengo yo en mi cuello ahora, no sé francamente si es una coincidencia o si es una advertencia. O solo un reconocimiento. De todas maneras, yo la soporto cada día. Cuando las personas se acercan a un Maestro con el poder de la realización de Dios, las personas vienen sin duda para honrar al Maestro. Las personas se acercan sin duda para honrar al Maestro. Traen frutas, flores y su amor. Pero también depositan sus deudas a los pies del Maestro. Pero también depositan sus deudas a los pies del Maestro. Y aun cuando el Océano de Compasión del Todopoderoso puede lavar muchos de las cargas que depositan a los pies del Maestro, algunos de los pies del Todopoderoso. Algunas de esas cargas quedan donde fueron depositadas y entonces el cuerpo del Maestro debe sobrellevar esas cargas, debe tomarlas y sobrellevarlas. Jesús no fue el único que sufrió un castigo tan terrible de las personas. Si estudiamos la vida de muchos santos en los tiempos antiguos o en la India, sabrán que tenían una fecha similar. Si ustedes estudian la vida y la historia de muchos santos en los tiempos antiguos, o de muchos santos en la India, ustedes van a descubrir que muchos de ellos sufrieron un destino similar. Algunos maestros incluso fueron quemados vivos, o fueron preparados para sentarse en una panela caliente bajo el sol. Muchos maestros fueron quemados vivos, o fueron obligados a sentarse sobre hierro caliente al sol. Algunos maestros incluso fueron quemados vivos, cortados a piezas, piezas por piezas, como la vivisection. ¿La vivisection? Sí. Muchos de los maestros también fueron cortados en pedazos, como si les hubieran hecho la vivisection. Y esto fue incluso en la India, en una tierra cristiana, en la tierra donde la mayoría de las personas son vegetarianas, santos, holandos y conocen sobre las Escrituras. Así que les he dicho que estar en la posición de Jesús o de Buda no es muy divertido. Por eso es que les he dicho que estar en la posición de Jesús o de Buda no es muy divertido. Pero aún así, estos son únicamente los sufrimientos físicos que podemos ver con nuestros ojos. También hay sufrimientos mentales que el maestro sufre y que nosotros no sabemos. Así es que gracias a Dios que Dios no escoge a muchos. De otra manera, no creo que a muchas personas les gustaría volverse un maestro. Así que ustedes ahora pueden preguntarme, entonces, ¿por qué debemos practicar? Porque debemos meditar en Dios. Debemos hacerlo. Porque de otra manera tendremos que sufrir demasiado. Y toda la humanidad tendrá que sufrir. Desde los tiempos antiguos, nuestro mundo ha tenido que pasar a través de mucha evolución. Y se ha vuelto más civilizado hoy, debido a que muchas personas seguían las enseñanzas de los maestros. Cuando un maestro viene a la tierra, no solo son los discípulos desciendidos y muestran la sabiduría, sino que toda la humanidad es purificada, es desciendida a un cierto nivel más alto de consciencia. Entonces, después de que muchos maestros han creado nuestra tierra, el mundo se ha convertido mejor como es hoy. Y debido a que muchos maestros han derramado su gracia en nuestro mundo, es porque nuestro mundo es mejor ahora. Pero aún así, no ha alcanzado aún el nivel de la comprensión celestial. No ha alcanzado la misma consciencia como muchos otros mundos del universo. Entonces, nosotros somos, en otros mundos, muy nuque, muy metidos, en la comprensión espiritual. Aún nuestro mundo no ha alcanzado el nivel tan alto que han alcanzado otros mundos en el universo. Nosotros aún somos un mundo con una comprensión celestial muy joven. En el mundo celestial, donde podemos visitar a veces con nuestro maravilloso meditación, el cual podemos visitar algunas veces debido a los méritos de nuestra meditación, podemos ver que los seres que habitan aquellas regiones no necesitan comunicarse a través del lenguaje. Y aunque todavía tienen que aprender las lecciones espirituales, ellos son muy avanzados, muy inteligentes, y los maestros allí no necesitan hablar. Cuando quieren estudiar con el maestro, la presencia del maestro, la presencia del maestro, la sola presencia, es suficiente para que el discípulo entienda todo. No hay dudas, no preguntas, no respuestas, no pensamientos complicados. Todo es clarificado ante la sola presencia del maestro. Y cuando veo en nuestro mundo, incluso con tantos lectores y argumentos de atrás y de atrás y de atrás, y tantos cumplidos de los deseos de la gente, y responder tantas preguntas, todavía no entendemos muy bien. Y cuando yo veo que en nuestro mundo, a pesar de tantas conferencias, a pesar de tantas preguntas, de tantas respuestas, de tantos deseos satisfechos de otras personas, todavía seguimos sin entender. Entonces, Dios continúa enviando maestros a este mundo. Bueno, por eso es que Dios continúa enviando maestros a este mundo. Y cualquier maestro que viene a este mundo debe sufrir el problema de lenguaje y la capacidad mental de nuestra gente. Y cada maestro que viene a esta tierra debe sufrir y debe pasar a través de todos los problemas del lenguaje y de la comprensión tan retardada de nuestras personas. No todos los maestros están muy dispuestos a venir a este mundo a enseñar. No todos los maestros están muy dispuestos a venir a este mundo a enseñar. Y aún cuando lo aceptan, lo aceptan por un corto periodo, muy breve, como Jesús. Él era muy inteligente. Por eso, cada vez que un maestro decide venir a este mundo, el universo entero lo aplaude, el universo entero lo honra. Pero entonces, alguien debe venir a este mundo, ¿no? Pero entonces, alguien debe venir, ¿no? Porque todo el universo está ligado en una especie de fraternidad, en una hermandad. En una hermandad, por ejemplo, como en los miembros de una familia. En una hermandad, por ejemplo, como en los miembros de una familia. Si un mundo o un planeta está retardado en el avance espiritual, entonces el otro planeta también va a sufrir en alguna manera. Y entonces, si un planeta o si un mundo está retardado en el avance espiritual, los otros entonces también sufren esto de alguna manera, debido a esa unión. Just like if one member in the family did something wrong, the whole family would also be affected. Es como cuando un miembro de la familia hace algo malo, pues toda la familia se siente afectada. Es como cuando un miembro de la familia hace algo malo, pues toda la familia hace algo malo.